de la ciudad de Cable Noticias al presidente municipal de Yagutepec, Agustín Alonso Mendoza, quien saludo con mucho gusto, don Agustín. Buenas noches. Mucho gusto y muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación para venir a platicar. ¿Qué está pasando en Yagutepec, don Agustín? Hay una escalada de violencia que ha sucedido en Yagutepec, la cual pues estamos combatiendo como debe de ser. Recuérdate que desde un principio le aposté como presidente municipal a integrar el mando único y ahorita hemos ocurrido a ello ante pues el desarrollo de las cuestiones que están sucediendo en Yagutepec y el apoyo ha sido muy bueno por parte del gobierno del estado, el cual vía el encargado de despacho, la Secretaría de Seguridad Pública, el señor Capella, hemos implementado realmente lo que debe ser el mando único. Yo tengo aquí algo que comentar. Muchas veces cuando un presidente municipal quiere tener el control de la policía o es porque es negocio o porque oculta algo. Desde un principio aquí está. Órale. Uno de los puntos más difíciles es la seguridad. Definitivamente. Y debe ser atendida por especialistas en ello. Entonces, con toda la confianza, aquí está, y afortunadamente recibí la atención que merece el pueblo de Yagutepec y tenemos ya funcionando en Yagutepec desde el viernes en la noche el operativo con los mandos de los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal, juntos en la lucha por darle a Yagutepec la seguridad que merece. Entiendo que el mando único fue creado para atender delitos de alto impacto, como el secuestro. Por eso es que usted recurre al gobierno del estado para pedir el apoyo y que se refuerce la seguridad por estos hechos que se han venido cometiendo desde diciembre. Viene de mucho más atrás. De más atrás. Esto tenemos que recordar, tenemos que ser sinceros para podernos creer, tenemos que hablarnos con la verdad. Y de mucho tiempo atrás se ha sufrido el secuestro. Yo recuerdo el secuestro del exomisariado de Gidal, del comisariado que ahora es ahorita en San Carlos. Recuerdo el secuestro del sobrino del presidente municipal en ese tiempo, del señor Humberto Segura, del comisariado de Gidal en ese tiempo en Yagutepec, de Pepe Herrera, entre muchísimos que se han dado, que todavía no era yo presidente. Y que, pues desgraciadamente, esta situación va, pues, carcomiendo el tejido social de Yagutepec, como en muchas partes. Pero, pues, mi obligación es atender a Yagutepec en ese rubro y lo estoy atendiendo como debe de ser, coordinadamente con los tres niveles de gobierno, como debe de ser. Y estamos atentos para que no ocurran más. Que me siento muy fortalecido cuando veo que ya está surtiendo efecto la llamada de auxilio que he dado a las autoridades superiores. Escuchamos hace unos momentos que decía la policía municipal está rebasada para combatir ese tipo de delitos. Yo creo que en todos lados la policía municipal no cuenta con los medios suficientes para poder dar el combate a bandas organizadas. Y con la comunión de esfuerzos, digo yo, de todos los tres niveles de gobierno, sí se va a poder. Claro que sí, se cuenta con más elementos, se cuenta con mejor equipo y la tecnología avanzada que puede tener el gobierno federal. ¿Qué papel han jugado las redes sociales, don Agustín? Porque de repente vemos ahí llamados para ya no salir después de las ocho en la noche, ahí en aquel municipio. Desgraciadamente las redes sociales muchas veces no son empleadas como debe de ser. Yo considero que no se puede crear el pánico. Está siendo atendido el pueblo de Yagutepec, hay seguridad y lo pueden constatar los mismos vecinos. El hablar de un toque de queda es una manera irresponsable de tomar las cosas porque solamente se ha capacitado el presidente de la república para en un caso de una emergencia grave, ¿no? De peligro en la nación. Pero bueno, cada quien a su manera pues busca sacar adelante el llamado de auxilio de la población, lo capto y por ello estamos atendiendo en esta forma con el apoyo, como vuelvo a repetirte, de los gobiernos federal y estatal para que podamos darle el mejor resultado y se dé aquí en Yagutepec el primer municipio que asume al 100% el mando único. Estamos seguros de que va a haber resultados positivos y qué bueno que la población se manifiesta porque ello nos va a dar la fuerza suficiente de tener las fuerzas de seguridad y la fuerza social del pueblo para que ellos muchas veces conocen cuáles son los lugares, por donde se sospecha que estén los delincuentes y que la participación de ellos nos va a dar por hecho que lleguen las fuerzas a donde tengan que llegar con las investigaciones que se tengan que realizar, con la labor de inteligencia que se va a dar y que esperamos llegar al meollo del asunto. Se insiste mucho en la participación en que se denuncian aquellos casos. ¿Se creó un Consejo Ciudadano de Seguridad? Exactamente. Una marcha que hubo el sábado donde me apersoné y afortunadamente también con la... enseguida llegó el señor encargado de despacho, secretario de Seguridad Pública que igualmente conformamos un... le hicimos una invitación a la gente para que nos fuéramos a formar un comité y empezáramos a hacer los trabajos de las estrategias con las cuales vamos a combatir con el apoyo de la ciudadanía. Digo que eso fortalece aún más esta situación para bien del pueblo. El próximo sábado tendremos una reunión con ellos que van a llevar sus puntos de vista que es lo que vamos a hacer y los que nosotros vamos a aportar también amalgamando con ello una forma de trabajo conjunto, sociedad y gobierno. Bueno, también nos piden y aprovecho este espacio, nos piden a los medios de comunicación ser más responsables, dando a conocer esta situación que se vive de repente en varios municipios, en este caso particular de Yautepec, pero siempre que está en curso el plagio, la privación ilegal de una persona es peligroso, es irresponsable también dar a conocer datos precisos de las víctimas, por eso es que nosotros no lo hacemos atendiendo pues ese principio de responsabilidad que también tenemos los medios de comunicación y únicamente hablamos de cifras generales, cifras estadísticas que el municipio ha reconocido, sí se incrementó y por eso es el SOS que enviaron al gobierno del estado para que los apoyaran. Sí, nos sentimos rebasados como seguridad pública, repito no tenemos el aparato que se necesita para poder darle solución, pero sí tenemos desde un principio cuando llegué como presidente municipal, que encontré destrozadas todas las patrullas y que afortunadamente con el apoyo del Subsemun hemos logrado la adquisición de 21 patrullas nuevas que estamos poniendo al servicio de la sociedad y tenemos también otro tipo de inversiones que estamos haciendo y que con este año con el Subsemun para la prevención del delito vamos a utilizar todavía mucho más en coordinación para que se optimice este recurso en coordinación con las gentes de los mandos superiores de federación y estado. Estoy seguro que vamos a ver mucho mejor resultado. Muy bien, don Agustín, pues le agradezco que nos haya... Algo, perdóname que me interrumpa, algo que quiero mandar un mensaje al pueblo de Yautepec, que tengan confianza, ellos pueden constatar que se está trabajando y que yo pongo en manos de quienes son profesionales en la seguridad, la seguridad de Yautepec y continuaré en mi trabajo también de continuar con la obra pública. El 10 de febrero tengo la firma del convenio con la Universidad Autónoma del Estado para entregar el predio que adquirimos con recursos del pueblo en esta administración para que haya la construcción del campus universitario pendiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y seguiré trabajando en todo mi plan de trabajo para desarrollar las mejores condiciones de vida y de seguridad y de infraestructura pública por Yautepec. Bien, quedamos al pendiente, don Agustín, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. A mis órdenes. Gracias, don Agustín Alonso Mendoza, alcalde de Yautepec. Regresamos. 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 Regresamos.